Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el emano y yo soy yo metad Me voy acercando y voy armando el plan Solo acampas a los días y el abuso Ya, ya me estoy pasando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomándolo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo en las paletas de tu laberinto Y cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que debes estar perdido Despacito Despacito Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo en las paletas de tu laberinto Y cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que debes estar perdido Despacito Déjame super besar tus zonas de peligro Y que debes estar perdido Todas vu flores Todas vu flores Todas vu flores Die diversif Déjame super Tylenco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!